¿Qué tal? ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a continuar con esta serie de líder de gimnasio, desafío líder de gimnasio con los monotypes. Y les agradezco muchísimo por todo el apoyo que estoy teniendo con estos videos. Estoy muy contento de que les esté gustando y que nos estemos divirtiendo. Si eres nuevo en el canal, no olvides dejar tu like si te gusta el contenido y suscribirte para poder llegar a más gente también. Vamos a continuar, como digo, con los monotipos. Y hoy traigo monotipo de Fuego. Fuego, un tipo que tiene algunas ventajas. Creo que es uno de mis tipos favoritos, la verdad. Porque se defiende bastante bien. Creo que el Fuego tiene elementos tanto ofensivos como defensivos que lo hace un tipo bastante temible. Tenemos clima, tenemos Willow Wiz, por ejemplo, que es para reducción de daño en los rivales. Tenemos movimientos fuertes, tanto por el lado físico como por el lado especial. Así que creo que es un tipo bastante entretenido y lo vamos a estar usando aquí. Y está el señor Chiyu de fondo de pantalla para poder hacer la representación. Spoilers, vamos a usar a Chiyu porque es uno de los legendarios que se permiten en regulación C con el tipo Fuego. Fuego y Siniestro, para ser exactos. Vamos de inmediato a Showdown y vamos a crear un equipo con estas características de monotype de tipo Fuego. Entonces, ¿qué queremos hacer en este caso? Como digo, vamos a incluir a Chiyu. No es necesario que lo incluyamos, pero quiero crear un equipo que se beneficie de Chiyu. ¿Qué cosas tiene Chiyu? Bueno, es un Pokémon que tiene una habilidad que baja la defensa especial en todos los Pokémon del campo, menos él. Entonces, podemos básicamente aprovecharnos de eso si añadimos atacantes especiales. Y para añadir atacantes especiales, bueno, en el tipo Fuego hay muchos atacantes especiales. Y eso nos puede ayudar para desarrollar una idea de equipo. Tengo unas ideas que quiero poner aquí. Por ejemplo, yo sé que Chiyu aprende Lava Plum, que es un movimiento que casi nadie lo usa en Chiyu. Por obvias razones, ya que golpeas a todos, incluyendo a tu compañero. Pero no puede fallar y también tiene un 30% de probabilidad de quemar al objetivo. Entonces, ¿por qué lo estoy considerando? Bueno, porque pensaba, digo, hay Pokémon de fuego que se pueden beneficiar de esto. Uno de ellos es el odiado por muchos, amado por otros, Colossal. Colossal, porque digo odiado, porque en un formato de Dynamax, Colossal se volvió muy odiado por varios. Pero creo que ya en formato sin Dynamax, Colossal está tranquilo, nadie lo ve, ya se volvió la oveja negra quizás de la familia. Pero vamos a darle la oportunidad a Colossal. ¿Y por qué Colossal se beneficia de esto? Porque tiene Steam Engine. Entonces, Steam Engine usualmente lo relacionábamos con ataques de agua. Entonces, te golpeas con un ataque de agua y se sube tu velocidad en 6 niveles. Es decir, se pone al máximo. Pero también hace lo propio con ataques de fuego. Entonces, Chiyu con Lavaplume y Colossal. Obviamente, el tema del agua era que adicional a subirte la Speed por la habilidad, activada es una weakness policy, un seguro de habilidad, lo que hacía que Colossal se ponga a más 2 y pegue mucho más fuerte. No vamos a poder hacer eso porque obviamente no va a pegarle fuerte. Y no voy a hacerlo Tera para que le pegue súper efectivo a Chiyu. Porque lo podría incluso hasta debilitar. No, vamos a dejarlo así. Pero yo creo que lo quiero usar con otra variante. Ya vamos a verlo en un rato. Colossal, aparte que tiene el tipo roca adicional al tipo fuego. Y eso nos ayuda a cubrir las debilidades a otros tipos fuego. Más que debilidades a darnos una mano porque los tipos fuego, como Arcanine, por ejemplo, pueden ser molestos para un monotipo de fuego. Entonces, tener ese stab de roca puede venir bien para debilitar a Arcanine. Y algunas otras cosas. Por ejemplo, hay dragones que son débiles a la roca, como Dragonite se me viene a la mente. Entonces, ahí podríamos estar usando Chiyu con Colossal. Adicionalmente a eso, pues hay otro Pokémon que se puede beneficiar de Lada Plum. Vamos a usar a Armarush. ¿Por qué? Porque tiene Flash Fire. Flash Fire se beneficia de Chiyu al tener, obviamente, la habilidad que baja la defensa especial de todos los Pokémon. Armarush es un atacante especial. No es físico, sino especial. Y aparte tiene Flash Fire para poder beneficiarse de Lada Plum, porque no solo que lo hace inmune. Colossal no es inmune, por cierto. Sí va a recibir daño, pero recibe daño que es resistido por 4. Porque tanto la roca como el fuego resisten el fuego, entonces no te va a hacer mucho daño. En el caso de Armarush es completamente inmune. Flash Fire le da la inmunidad. Y adicional, le da un 50% de incremento a los movimientos de fuego. Una vez que se activa su habilidad Flash Fire, es decir, al recibir un movimiento de fuego. Entonces, me gustó esta idea. Y por supuesto que cuando uno mete a Armarush, piensa en Trick Room, ¿no? Y si atamos cabos, decimos, bueno, el tipo fuego tiene a Torkoal. Un seteador del clima, que es el día soleado. ¿Por qué no lo ponemos? Pongámoslo a Torkoal. Creo que por aquí ya vamos teniendo una idea, porque Armarush nos puede dar una mano con Trick Room. Y Torkoal también se beneficia de Trick Room. Además que Torkoal da el sol para que todos estos señores de fuego puedan beneficiarse de eso. Tanto ofensiva como defensivamente, porque ahora recibes menos daño de ataques de agua. Y adicionalmente pegas más fuerte con tus ataques de fuego. Entonces, creo que formaríamos una core ahí bastante interesante. Por supuesto que estamos repitiendo debilidades. Y eso es algo que los monotipos inevitablemente van a tener. Estamos repitiendo debilidades. Todos son débiles a la tierra aquí, por ejemplo. Todos son débiles a la roca. Todos son débiles al agua. Entonces, estamos repitiendo esas debilidades bastante. Pero, creo que las podemos manejar con los Tera Tipos. A diferencia del año pasado, cuando hicimos los monotipos en Espada y Escudo, donde no existía el Tera. Ahí había que ver otra cosa. Pero acá, creo que los podemos manejar bien con los Tera. Y obviamente vamos a tratar de poner cosas que nos den una mano. Por ejemplo, estaba pensando en poner a alguien que se beneficie del sol. La habilidad de Torkoal. Y un usuario de Clorofila. Pensé en Jumpluff, pero Jumpluff no es de fuego. Podría usar a Jumpluff como el Pokémon que no es del tipo para que se haga Tera. Pero, no, no quiero. Porque podemos usar, y creo que es una oportunidad de oro, para usar al villano del VGC. Scopillian. Este pimiento, no sé, ají, pimienta, no sé bien qué es. Pero bueno. Este Pokémon nuevo de Scarlet y Babelette que tiene el tipo planta y el tipo fuego. Entonces, se puede usar un monotype. Por supuesto, porque tiene el tipo fuego. Además que tiene el tipo planta. Entonces nos va a ayudar para poder pegarle a los tipos agua. Super efectivo. Con Stab. Además que es un Pokémon que tiene Clorofila, como digo. Para beneficiarse de la opción del sol que pone Torkoal. Entonces, lo vamos a usar. Me gusta esa idea. Y llegamos al último slot. El último slot que, como decía y explicaba en los primeros videos de esta temática. La idea es que sea un Pokémon que no es del tipo, pero que tenga el Tera. Para asemejarnos a cómo son los líderes de gimnasio de Scarlet y Babelette. Y por aquí, bueno. Pensé en algunas opciones. Pero creo que me voy a decidir por Roaring Moon. Y me preguntarán, ¿por qué Roaring Moon? De todas las opciones, ¿por qué elegiste Roaring Moon? Bueno, elijo Roaring Moon porque el tipo fuego no puede pegarle muy bien a los tipos dragón. Como Garchomp, aparte que Garchomp es tierra. Y como Dragonite, que aparte tiene multiscale. Entonces, un Pokémon dragón como Roaring Moon me puede ayudar a pegar. Aparte que es más rápido que ellos. Y no necesita tanto support. Se puede jugar de una a atacar. Me ayuda para poder pegarle a Dragonite. Para poder pegarle a Garchomp, por ejemplo. Y tener una opción ahí ofensiva, rápida y física. Porque todo el team está especial. A Colossal lo voy a usar especial. Por más que Colossal también se puede usar físico. Pero lo voy a usar especial por la habilidad de Chiyuu. Como digo, entonces todos se van a beneficiar de la habilidad de Chiyuu en este equipo. Menos Roaring Moon. Entonces, él quiero que sea físico. Y es uno de los atacantes físicos más fuertes que hay. Y adicional, también se beneficia del Sol. Esa es otra de las razones por las que me termino decidiendo por Roaring Moon. Se beneficia del Sol por su habilidad Protosíntesis. Podríamos poner a Grey Tosk, que también se beneficia del Sol. Pero Grey Tosk es más lento. Sí puede ayudar con Garchomp y con Dragonite. Porque, por ejemplo, Grey Tosk tiene Ice Spinner. Pero el hecho de que sea lento me hizo decantarme más por Roaring Moon. Porque necesito a alguien físico, claro está. Y aparte que Roaring Moon me da una resistencia al agua por si lo necesito meter en un cambio, por ejemplo. En cambio Grey Tosk no. Claro que, como dije, una vez que Roaring Moon o cualquier Pokémon que no sea parte del Teratipo entre a la pelea y haga un movimiento de daño, o sea, ataque, tiene que hacerse Terat. Esa es la idea. Yo sé que en los líderes de gimnasio del juego como tal, no pasaba eso de que no te metían al Pokémon al cambio. Pero es porque allá los cambios no existen. Acá en VGCEA estamos jugando competitivo. Uno puede usar los cambios. Entonces no puedo limitarme a decir, no, este Pokémon tiene que entrar limpio y hacerse Terat limpio. Lo puedo meter en un cambio. Porque en competitivo los cambios son un recurso muy usado. Entonces tampoco quiero cortar eso y no nos digamos mentiras. Tampoco es que sea el juego. El juego no es competitivo. Acá sí hacemos competitivo. Entonces sí se permiten los cambios del Pokémon que no es del Tera. Perdón, que no es del tipo. Sí se permite como cambio. Pero una vez que ya empiece a moverse, tiene que hacerse Terat. Esa es la regla general. Entonces creo que lo puede hacer bastante bien. Y creo que este va a ser los seis Pokémon que vamos a estar usando. Ahora vamos a darle una identidad. Yo creo que Chiyu lo voy a usar Scarf. Con Lava Plum, como digo. Vamos a ponerle Dark Pulse porque necesitamos el ataque siniestro sí o sí para poder pegarle a otros Armourish o a Zeruleh que nos pueden dar problemas a un monotipo de fuego. Ya que ellos tienen Flash Fire también. E incluso Arcanine para poder pegar a Arcanine. Y ahí tiene muchas opciones. Pensé en Tera Blast. Lo vamos a hacer Tera Grass a él. Pensé en Tera Blast para poder pegar de planta. Pero hay algunas cosas que van a ser problemáticas para este equipo. Y uno de los principales, nuestro peor enemigo, se va a llamar Tinglu. Tinglu, ¿por qué? Porque tenemos muchos atacantes especiales, primero. Y Tinglu tiene la habilidad que reduce el ataque especial del resto de Pokémon. Y segundo, porque es de tierra. Entonces nos va a meter mucha presión. Entonces estuve pensando que de pronto podría usar una opción Support en Chiyu. Ponerle Will-O'-Wisp, Fuegos Fatuos para poder quemar a Tinglu y que ya se vuelva más manejable. Bueno, no solo a Tinglu. Hay muchas opciones físicas, pero principalmente a Tinglu. Y de ahí, pues bueno, en el último podemos poner Overheat. Podemos poner Flamethrower. Podemos poner, no sé, Tera Blast. Pero me voy a decantar por Heat Wave. Creo que Heat Wave es una opción también. Ya que como tenemos el Sol de Torkoal. Lava Plume no siempre es tan confiable. Lo puedes usar cuando tengas a Colossal al lado. Cuando tengas a Armourish al lado. Pero en otras ocasiones donde no los tengas al lado. Tener la opción de pegar un movimiento que golpea a los dos del rival también es bueno. Si bien es cierto, Heat Wave puede fallar. Y eso a veces es inconsistente. Pero lo vamos a hacer por el contenido. Heat Wave en Sol Scarf. Se escucha bastante bueno. Overheat también era una opción que la pensé. Pero reducirme el Special Attack no creo que sea algo que me guste en este equipo. Entonces vamos a usar con este Move Set. Vamos con Colossal. Y a Colossal la vamos a usar especial. Entonces a Colossal le vamos a poner Heat Wave también. Vamos a ponerle Power Gem. Ataque de Roca importantísimo. Vamos a ponerle Overheat. Y vamos a ponerle, yo creo que Solar Beam de último. Yo creo que Solar Beam de último. Podríamos ponerle Tera Blast también. Creo que la opción de Tera Blast no es mala. Pero tenemos al Sol. Entonces digo, si tenemos al Sol. En algún momento Colossal va a entrar y podemos tirar un Solar Beam. Vamos a hacerlo Tera Grass. Por supuesto, necesitamos que sea Tera Grass. Ya que el tipo planta tiene la mejor sinergia con Roca y Fuego. Resistes a la tierra, resistes al agua. Aparte que te vuelves, tienes Stab en tu movimiento de planta. En este caso Solar Beam. Y lo voy a usar con Specs. Choice Specs. Choice Specs con Chiyu al lado. Ya se imaginan, puedes empezar Chiyu. Tiras Lava Plume. Colossal se bustea por la habilidad de Chiyu que está al estar presente. Y se bustea la Speed también por su habilidad, su propia habilidad. Y puedes pegar movimientos Specs con la habilidad de Chiyu todavía presente. No es lo mismo que estar a más dos por una Witness Policy. Pero creo que es lo más cercano que podemos llegar. Ya que no tenemos movimientos de agua en ese sentido. Es que es un monotipo de fuego, por supuesto. Creo que me gusta la idea de usar un Colossal así. A ver qué tan divertido es. Armarush. Estuve pensando. Y creo que me voy a decantar por este moveset. Vamos a usar Armor Cannon. Voy a ponerle Energy Ball. Y Heat Wave. Junto con Trick Room. Armarush también podría tener White Guard. Que obviamente al ser débiles a tierra, somos débiles a Airquake. Ting Lu Airquake. No sé. Garchomp Airquake. Great Hoss Airquake. Y el White Guard nos protegería contra eso. Pero creo que me decanto más por esta opción. Por Trick Room y Heat Wave. Heat Wave es por obvias razones. O sea. Si estoy en Trick Room y tengo a Torkoal ya ahí en el campo. Pues en Sol tirar Heat Wave a los dos. Es como que el reemplazante de Expanding Force. Por supuesto que es menos consistente. Porque Expanding Force no puede fallar. Heat Wave sí puede fallar. Pero va a pegar igual de fuerte. Seguramente en Sol. Y ya me imagino. Una idea que veo aquí. Por ejemplo. Es empezar Chiyu Armarush. Tirar Lava Plume Scarf. Para hacer algo de daño al rival. Me activo el Flash Fire. Tiro Trick Room ese mismo turno. Y el siguiente turno saco ya en Trick Room. Asumiendo que lo logre hacer. Saco a Chiyu por Torkoal. Seteo el Sol. Y Armarush tira Heat Wave. Entonces va a ser un Heat Wave en Sol. Y con Flash Fire activado. Así que imagínense cuánto va a pegar eso. De objeto. Hay la opción de hacerlo Life Orb. Hay la opción de hacerlo Safety Goggles. Hay la opción de hacerlo Cover Cloth. Wigness Policy. Citrus Berry incluso yo he usado. Para tener más longevidad. Pero estuve pensando. Y hay muchos Talon Flames. Que me pueden arruinar la idea de empezar. Con un modo de Trick Room. Ya que me pueden tauntear. Entonces estoy pensando en Mental Herb. Un objeto que no es muy común en Armarush. Pero es para que no me puedan tauntear. Y poder setear el Trick Room. Ante equipos que sean de Talon Flames con Tailwind. Y que me quieran tauntear para evitar el Trick Room. Entonces ahí con el Mental Herb. Lo hacemos muy bien. Y vamos a hacer el Tera Tipo Planta por supuesto. Planta. El Energy Ball con el Tera Tipo Planta. Es importantísimo para poder pegarles a Ting Lu. Nos hacemos Tera Planta. Pero con Energy Ball Stab. Le vamos a sacar un muy buen daño a Ting Lu. A lo mejor sea un Trick Hit KO. Entonces eso es importante. Además que le puede pegar a los Pokémon de agua. También que como digo. Un monotipo de fuego es débil al agua. Débil a la tierra. Débil a la roca. Entonces tener el Energy Ball Stab. Me parece bastante bueno. Vamos a. No vamos a poner el movimiento psíquico por esta vez. Pero creo que no lo necesitamos. Torkoal. A Torkoal lo quiero hacer simplemente Charcoal. Con Eruption. 100% seguro Eruption. Pero como Torkoal también lo veo en situaciones como que puedo empezar Torkoal con alguien más. Alguien ofensivo. Obviamente nos podemos guardar a Torkoal para setear Trick Room y traerlo cuando ya esté en Trick Room. Pero también puedo ver la opción de empezar Torkoal Chiyu. Torkoal Scovilian por supuesto. Torkoal Roaring Moon. Entonces que el Torkoal tenga Helping Hand me agrada mucho. Para que pueda empezar con alguien rápido ofensivo que se beneficie del Sol. Y darle ese uso de Helping Hand. De ahí pues voy a poner Flamethrower porque no quiero poner Heat Wave. Ya tengo Heat Wave acá. Ya tengo Heat Wave acá. Ya tengo Heat Wave acá. Quiero que Torkoal tenga Flamethrower para que pegue consistente en Trick Room. Cuando Eruption ya no sea viable por supuesto. Cuando ya nos hayan hecho el daño para que Eruption ya no sea muy fuerte. Porque recordemos que Eruption basa su fuerza en base a cuánta vida tenga el Pokémon. Y de ahí finalmente estaba pensando en Protect. Pero hay muchos escenarios en donde un Torkoal con una opción de support puede venir muy muy bien para generar más oportunidades. Y lo voy a usar con Yaun. Lo voy a usar con Yaun porque como digo cuando empiece con Torkoal de pronto puedo condicionar al rival tirándole un Yaun. Y me puedo tratar de aprovechar de eso para que alguien más después tenga un turno o dos donde pueda atacar. Creo que Yaun me gusta más que Protect en este Torkoal. Sobre todo por la naturaleza del equipo. Entonces Torkoal puede cumplir varias funciones. Por supuesto Cetea el Sol. Puede ser un Sweeper en Trick Room cuando estemos en Trick Room. O puede simplemente soportear al compañero con Helping Hand. O tirar disrupción. Ser disruptivo con Yaun o Bostezo. Eso me gusta de Torkoal. Y acá el señor Scovilian lo estaba pensando en usar simplemente Sash. Estuve buscando qué opciones tiene. No tiene buenas opciones, tan tan buenas opciones de support. No aprende Pollen Puff por ejemplo. No aprende Sleep Powder tampoco. Obviamente no aprende Spora. Aprende Will-O-Wisp. Sí, eso sí lo vi. No aprende por ejemplo After You como sí lo hace Lilligan por ejemplo. No aprende Anchor como lo hace Jumpluff. Entonces tiene opciones limitadas. Pero lo que me gusta es que tiene opción de doble stab. Entonces voy a poner Flamethrower y Solar Beam. Solar Beam porque obviamente vamos a setear el Sol con Torkoal. Cuando empecemos con Scovilian. O cuando Scovilian esté en el campo. Ya probablemente el Sol ha sido seteado. Entonces Solar Beam me parece bastante útil aquí. Por más que cuando no tenga Sol no es tan bueno. Pero la mayoría de las veces vamos a tener el Sol. Y para la forma en que yo veo a Scovilian en este equipo. Y la forma en que creo que lo voy a usar. Creo que está bien. Porque le voy a poner Rage Powder. Es algo que tiene. Algo que me ha parecido interesante. Que no tiene ni Lilligan. Que no tiene por ejemplo Binazor en su momento. No, ellos no tienen Rage Powder. Creo que Jumpluff sí aprende Rage Powder. Vamos a ponerle Rage Powder para que nos permita tener esa redirección. Cuando querramos por ejemplo que Torkoal pegue. Podríamos empezar Torkoal Scovilian. Y podríamos, si es que así lo deseamos, tirar Rage Powder y Eruption. Para que Torkoal pueda pegar el Eruption a full vida. No es lo idóneo. Lo idóneo podría ser por ejemplo tener un After You. Pero él no lo aprende. Pero nos puede servir. Y más que todo nos puede servir para las otras opciones del team. Rage Powder junto con Armor Rush para tirar Trick Room. Rage Powder junto con Rory Moon por ejemplo. Y setear Dragon Dance. Que vamos a ponerle Dragon Dance a Rory Moon. Entonces creo que lo puede hacer bastante bien. Y ahí le ponemos Protect. Sé que aprende Helping Hand, Will-O-Wisp. Aprende Leech Seed. Pero para la forma en que lo quiero usar. Creo que esto está bien. Y lo vamos a hacer Teratipo Fuego. Vamos a hacer un Teratipo Ofensivo aquí. Porque en Sol, Flamethrower con Torkoal ahí. Y de pronto en Helping Hand. Yo creo que te llevas a Floremane. A Bondol. A todo lo que quieras. Que no lo resista. Al Torkoal también lo voy a dejar Teratipo Fuego. Un Teratipo Ofensivo. Estos dos van a ser Teratipos Ofensivos. Estos de acá son Teratipos Defensivos. Todos son Teratipo Planta. Acá Fuego. Y por supuesto, Rory Moon tiene que ser Teratipo Fuego. Porque es parte de la mecánica. Tiene que ser. Y estaba pensando en ponerle Dragon Claw. Lo necesitamos Dragon Claw para los dragones. No lo voy a poner Booster Energy. Porque ya tienes el Sol. Entonces tener Booster Energy y Sol. Es como contraintuitivo. Porque el Sol no va a permitir que la Booster Energy se active. Y ya el Sol te va a dar ese Boost. Entonces lo voy a usar Life Orb. Life Orb con Dragon Claw. Tera Blast. Para que sea Tera Fuego. Dragon Dance. Y Protect. Creo que puede ser bastante bueno así. Estás en Sol. Tera Blast se vuelve de Fuego. Con Life Orb. Con el Boost de Protosíntesis. Que es como otro Life Orb. Y aparte el Sol. Y Stab. O sea. Va a pegar como un camión eso. Tera Fuego. Con Life Orb. Con Sol. Y por último hasta potencialmente un Helping Hand. Si quieres de Torkoal. Va a pegar muy fuerte. Y Dragon Claw también. Como digo. Para pegar a los dragones. Podría ser Throw Shop. Pero prefiero Dragon Claw. Para poder pegarle a Garchomp. Para poder pegarle a Dragonite. Que son los que me parece. Que nos pueden dar algo de problemas. Estos son los 6. Vamos ahora a ponerles los Eevee Spreads. Creo que. En lo que respecta a Chiyu. Lo vamos a hacer Max Max. Y lo quiero hacer Timid. No lo quiero hacer Modest. Por más que seamos Scarf. La razón por la que lo quiero hacer Max Speed Timid. Es porque. Mientras más rápido seas. Mejor posibilidades tienes. De poder setear aquí. El Lava Plum junto a Colossal. O sea. Mientras más rápido tú seas. Porque si lo hago Modest. De pronto me sale un Great Tusk. Que es. Jolly. Y me pasa. Me va a pasar el Anihilive Scarf también. Prefiero hacerlo Timid Max Speed. Porque eso me da. La opción de estar un poco más seguro. Ante otros Scarf. O ante otros Pokémon. Que tengan Booster Energy. Incluso. Si es que fueran. Que no sean tan rápidos. Por ejemplo. Scrimtail. Es un Pokémon que se usa. Con Booster Energy. Y Speed. Pero. No siempre se lo pone Max Speed. Entonces. Puede ser que yo lo pase. Porque yo si soy Max Speed. Que se yo. Le podemos poner un poquito de Bulk. Podríamos ponerle 20. 20 aquí. Creo que eso nos da un mejor rol. Contra. Vamos a ponerle 20. Contra Floreal Main. Me parece que da un mejor rol. Que otra Floreal Main. Floreal Main de 196. Specs. Un. Moon Blast. Si. Se le puede dar. 20 o 28. Incluso. Para que sea un rol. Ahí del 6%. Le vamos a dar ahí. 28. Y lo dejamos allí. Es un poquito. Solo para que tenga. Un mejor rol. Contra alguna Floreal Main. Colossal. A este. Lo que vamos a hacer. Es que sea más rápido. Que Iron Bundle. Más rápido. Que Iron Bundle. Obviamente. Después de activarse. El Steam Engine. Y eso creo que es. Me parece que era. 78 de Speed. Le ponemos a más 6. Bundle. Llega a 309. Con el Booster Energy. Y con. Colossal. Con este Speed. Llega a 312. Entonces si. Necesitamos 220. Lo hacemos Max. Special Attack. Porque Colossal. Es un Pokémon. Que no tiene tan fuerte. Special Attack. Entonces. Mientras. Más inversión tengas. Pues mejor. Sumado a la Specs. Y a la habilidad de Chiyuu. Y de ahí. El resto se lo ponemos en. Bulk. 4. 4 en defensas. Y 28 en HP. Lo hacemos así. Sencillito. Armor Rush. Podríamos también hacerlo Max Max. Pero. Creo que. 228. Con. HP. Y 52. Special Defense. Es un benchmark. Que estaba usando. Vamos a usarlo. Quiet. Minimum Speed. Para Trick Room. Es un benchmark. Que estaba usando. Para que puedas vivir un Shadow Ball. Un Shadow Ball. De Florey Main. Claro que. Florey Main. Que no tenga. Que no tenga. Ningún objeto. Potenciador. Como Life Orb. Ni nada de eso. Entonces es. O peor aún. Specs. 228. 52. Ahí está. Siempre vives un Shadow Ball. De Florey Main. En Timid. O de Florey Main. Modest. Con 116. Creo que es lo mismo. Florey Main. Modest. Con 116. En inversión. Ajá. Es lo mismo. Timid Max. Special Attack. O Modest. 116. Da el mismo valor. De Special Attack. Y lo vamos a usar así. Terra Grass. Como digo. Mental Hair. Torquill. Este sí. Lo vamos a usar Max Max. 252 HP. 252 Special Attack. Voy a ponerle 4 en Special Defense. Quiet. Con 0 EVS. En Speed. Que sea lo más lento posible para Trick Room. A Scoobylian. Lo vamos a usar Max Max. Max Special Attack. Max Speed. 4 en HP. Pero. Lo voy a usar. Siendo sincero. No es tan rápido. El base 75 no es tan rápido. Entonces. Por más que lo haga Timid. No voy a poder pasar a Bundled. Booster Energy Bundled. Por ejemplo. Entonces. Lo voy a dejar Modest. No más. Yo creo. Modest. Pasa todo lo que tiene que pasar. En Sol. Que sea relevante. Y. Pega más fuerte. Lo creo. Lo cual creo que me ayuda un poco más en algunos cálculos. Así que lo voy a dejar Modest nomás. No siento que Timid nos dé ninguna ventaja real. Personalmente. Y finalmente. Rory Moon. A él lo vamos a usar. Max Max. Pero le podemos poner un poquito de Bulk. Nunca está de más a un Pokémon que tiene Life Orb. Para que. Se optimice el Rigol de Life Orb. Max Speed. Cuatro en ambas defensas. Y el resto en. En ataque. Así sencillito. Aquí. Es para optimizar el Rigol de Life Orb. Justo un número que sea nueve. Es decir. Un múltiplo de diez menos uno. Para que Life Orb se optimice un poco mejor. Y de ahí Max Speed. Porque con Adam and Max Speed pasas a Garchomp. Garchomp es 169. Entonces lo pasas. Y bueno. De ahí vas a pegar también fuerte. Porque eres Adamant 180. Creo que. Este va a ser el equipo que vamos a usar chicos. El Monotype de tipo fuego. Vamos a poner aquí. Mono. Fire. Vamos a jugarlo. Espero que nos salgan unas buenas partidas en el Adder. Y espero que les haya gustado este video. Si les gusta el video. Si les gusta el contenido. No olviden suscribirse. Para poder seguir creciendo en este canal. Les quedo muy agradecidos. Nos estamos viendo en el siguiente video. Donde voy a estar usando este equipo ya en acción. Un abrazo a todos chicos. Chau chau chau. Chau.